¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Domina el combate Claro Muy bien Excelente Fallo del combate Es ganador Por knockout técnico A los 2 minutos 46 segundos Del segundo round Y se consagra campeón fe de latín De la categoría pluma De la asociación mundial de boxeo El hombre de Cosquín Córdoba Argentina Agustín El principito Per Gran demostración Pisando con buen pie No solo en su terreno En su Córdoba natal Sino porque esta transmisión Llega a Estados Unidos Por Provox También a Panamá Así que se ha mostrado en gran forma El principito Con ese cinturón latino De la AMB Suma y sigue